Y así, como por arte de magia, después de no ver absolutamente nada, se puede observar toda la laguna de Chicabal. Venido de nuevo a Aventuras con los Pais. Hoy estamos de vuelta aquí en otra Aventuras con los Pais. Mencionamos, esta vez llegamos con Aventuras con los Pais. Hola Jere, ¿cómo estamos? De vuelta aquí con Aventuras con los Pais. Mi gente aventurera y aquí vamos de nuevo, una aventura más. ¿Qué hubo mi gente? Empieza una nueva aventura con Aventuras con los Pais. Estamos a punto de subir el torito. El torito le dicen al auto que nos lleva hasta la laguna de Chicabal. Esperamos que nos acompañen en todo el transcurso de este video, ya que vamos a hacer una aventura por la laguna dentro de un volcán. Bienvenidos a un nuevo video, mi gente. Bueno, y como ustedes pueden ver, estamos viajando en familia. Este es un video familiar, pero para todos nuestros aventureros, ¿por qué vamos brincando? Ya les vamos a mostrar el camino, y ahora entendemos por qué es que este carro se llama el torito. Vamos a mostrarles el camino, apenas estamos empezando. ¿Cómo se sienten? ¡Bien! ¡Eso! Gente, todavía no hemos llegado a la laguna, pero acompáñenos, ya que nos han contado que este es un viaje al paraíso. Así es que vamos a ver de qué se trata. Bueno, acá gente, vamos viendo cuánto cuesta rentar uno de estos vehículos para todos esos aventureros que se van a venir a dar la vuelta a la laguna de Chicabal. Son aproximadamente para un grupo de hasta siete personas, que son los que caen en este automóvil, cien quetzales por viaje, vean esto, wow, para los que les tienen miedo a las alturas, todo muy recomendado, acá viene otra, y vean esto, vean este camino, gente, vean este camino. Son cien quetzales, y cabe la pena aclarar que son cien quetzales de ida, cien quetzales de regreso. Gente, y aquí le van unos datos curiosos de la laguna de Chicabal. La laguna de Chicabal es un lago o laguna sagrada para la gente MAM de los grupos maya, y está localizada en el municipio de San Martín Zacatepeque, en el departamento de Quetzaltenango. La laguna de Chicabal es visitada por turistas y locales al igual, y vale mucho la pena hacer el viaje, te lo recomendamos. Bueno, gente, acá un poquito de información, como siempre en nuestros videos, precios y qué hacer antes de llegar. En la entrada, cuando vas en el torito, llegas a la casilla de información, donde hay que pagar para la entrada a lo que es la laguna, ¿no? La laguna seca. A ver, si no te molesta, ¿te puedo preguntar a vos? Sí. Sí. ¿Cuánto cobran para personas nacionales de Guatemala? Quince quetzales. ¿Quince, niños? Niños de cinco a diez años, cinco quetzales. Cinco, ¿y si alguien es extranjero, mano? Si es extranjero, cincuenta quetzales. ¿Cincuenta quetzales? Desde los ocho años. Desde los ocho años. Gracias, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Juan. Juan, Juan, mucho gusto. Así es que mi gente, ya saben, hay un cobro para entrar y eso obviamente vale la pena, ya que lo que estamos por ver no tiene precio. Bueno, y Eric, quien es el que nos está llevando hacia la laguna, nos acaba de dar una pequeña información, como diríamos en inglés, un disclaimer. ¿Cómo se dice disclaimer en español? ¿Vos, qué es eso? Un aviso. Un aviso, ahí estamos. ¿Qué es lo que te da? Una advertencia. Y es que hay que agarrarse duro. Y yo no sé si ustedes pueden ver la condición del camino, mi gente. Definitivamente un automóvil regular, un sedán, nunca va a poder subir por acá. Vean esto. Y ya, vean esto. Literalmente estamos, y obviamente sabemos que ustedes van a entender por qué el movimiento de la cámara. Este es un automóvil todoterreno y aún así se puede sentir que cuesta subir. a ver sobrinos bosco césar cuñado jose como mamá por el momento que siente aparte de la tambalera gente queremos que vean esto a ver si logran divisarlo a la orilla del camino donde vamos literalmente si tú le tienes miedo a las alturas pues esa propia discreción y si quieres venir a hacer esta aventura ahorita en estos momentos ustedes van a poder vamos literalmente en el automóvil y vean la distancia de lo que es la montaña o el barranco acá está el auto y el camino literalmente está justo a la orilla y cuando era un pequeño espacio de claridad entre lo que es la arboleda los arbustos las matas van a poder ver la distancia que hay arriba ahí por las nubes no se logra ver pero todo eso ya es la altura en que vamos de la montaña acá se ve el camino hay piedras y literalmente un pequeño espacio entre el auto y lo que se podría llamar la vereda de la montaña y después de un pequeño recorrido de aproximadamente 20 minutos en el automóvil llamado el torito hemos llegado igual vean esto hemos llegado a lo que es la base para poder empezar a caminar todavía no hemos llegado a la laguna de aquí tenemos que caminar hacia la laguna este es como el centro de donde recogen o entregan a las personas para uno empezar la caminata bueno mis aventureros y estamos a punto de empezar lo que es la caminata hacia la laguna de chicabal pero nos gustaría ver acá o recordarles más bien dicho que hay ciertas normas para la entrada ya que el ingreso está la laguna es un lugar sagrado para la cultura maya obviamente esto se hace cualquier lugar no tirar basura no destruir el medio ambiente pero algo que queremos recordarles es que la laguna una inclusive no se puede bañar en la laguna ya que es considerada sagrada y aquí hacen rituales mayas bueno mis aventureros y antes de empezar el descenso hacia la laguna queremos mostrarles la belleza de este lugar lo que ustedes están viendo en la parte del vídeo al fondo es la laguna de chicabal la cual está justo en el cráter del volcán que lleva el mismo nombre el volcán de chicabal esta laguna tiene una profundidad de 300 metros y el volcán una altura de 2700 metros si ustedes pueden ver estamos en contra del tiempo ya está entrando la neblina las nubes van a tapar o cubrir el área y ese es uno de los riesgos que posiblemente puedes correr si haces esta aventura que al llegar hasta la cima muy posiblemente si el clima no lo permite no vas a poder tener estas vistas el sendero para empezar a descender está justo a la par del mirador allá en la parte de abajo y empiezas a caminar por esa parte de ahí dentro de la misma jungla hasta llegar a la parte de abajo y poder ver la laguna de cerca algo que queremos recalcar es que la laguna es considerada sagrada y en la misma hacen rituales mayas así es que ni siquiera intentes traer un traje bañador o un traje de baño porque no se te permite meterte a la laguna acompáñanos durante la travesía vamos a empezar a caminar para llegar hasta la parte de abajo y bueno mis aventureros empezamos el descenso como ustedes pueden ver obviamente les recomendamos traer unos muy buenos pares de zapatos para subir montañas zapatos de hiking porque aunque hay unas pequeñas gradas que están formadas en realidad por la humedad del clima es muy resbaloso cuánto tiempo supuestamente dependiendo obviamente de tu estado físico pero cuánto tiempo dura desde donde te deja el automóvil hasta la laguna son aproximadamente 20 minutos y según nos contaron los logareños la gente del área son más de 350 escalones buenas cansado me imagino cuando me toque regresar gente y aquí les va otra recomendación muy importante si estás planeando visitar la laguna de chicabal durante las primeras semanas del mes de mayo está restringido el acceso a la laguna para que las personas puedan efectuar sus rituales mayas sin que se les moleste mis aventureros las personas que van en la parte de allá arriba me acaban de informar ellos son locales yo estoy estaba incorrecto yo había dicho que eran como 300 gradas son 500 gradas o sea 500 de bajada mil de regreso estamos listos para esta aventura ya saben así es que se les está diciendo de antemano cuántas gradas son las que van a tener que bajar o subir o subir si algún día vienen a la laguna de chicabal mi gente a mí por lo consiguiente todavía me falta bajar la mitad vamos a seguir y yo creo que ahorita estoy en la parte más fácil de esta aventura porque obviamente bajar aunque cuesta y tienes que tener fuerza en las piernas para no empezar a agarrar mucha aviada hacia abajo y posiblemente correr el riesgo de caerte imagínense subir 500 gradas de regreso mis aventureros deseenos suerte mis aventureros otra de las cosas que nos llamó mucho la atención es que obviamente hay un nuevo sendero que son 10 minutos para bajar y 20 minutos para subir pero es un sendero sin gradas y obviamente tenemos las gradas las cuales ya venimos bajando por unos cuantos minutos y aún no hemos llegado hacia el final sin embargo ya se puede notar que las nubes la niebla está cubriendo la laguna esperemos que al menos podemos podamos podamos filmar un poco de la laguna cuando lleguemos hasta la parte de abajo bueno mis aventureros hemos llegado al final de las gradas justo a la orilla de la laguna de chicabal y obviamente la meta era llegar antes de que empezara a bajar toda esa niebla que está cubriendo la parte de la laguna si ustedes se recuerdan cuando iniciamos el vídeo en la parte de arriba se miraba completamente toda la laguna a su máximo esplendor sin embargo ahora ya no se logra divisar lo que es la diferencia entre el cielo y el agua la laguna completamente cubierta por lo que la niebla algo que nos ha llamado muchísimo la atención obviamente vean esto la flora y fauna del lugar es increíble hay veredas las cuales uno puede seguir obviamente no lo haremos el día de hoy solo vamos a demostrarles un poco de las mismas pero nos cuentan las personas locales que esta vereda que está aquí si uno la sigue le da la vuelta a la laguna y aproximadamente dependiendo del ritmo que uno lleve lo puedes hacer en dos horas gente la verdad que es una aventura muy increíble vale mucho la pena y vamos a ponernos a pensar un poco del costo total la renta del vehículo fueron 100 quetzales la entrada por persona para personas locales fueron de 20 quetzales si eres un turista es un poco más y luego tener un poquito de condición física si eres una persona o si es un grupo de dos o tres amigos no te vas a gastar más de 35 a 40 dólares lamentablemente la laguna ahora mismo no se puede divisar por la niebla lo pudieron ver al principio del vídeo pero la estamos pasando muy pero muy bien como lo dije hace unos minutos en el vídeo con claudy hicimos muchas aventuras con claudy nos fuimos a muchísimos lugares pero lamentablemente no se ve cómo es la laguna pero el simple hecho de pensar tratar de analizar que esta laguna está localizada en el cráter de un volcán y que ahí al fondo son 300 metros de profundidad y que estamos ahorita mismo a más de 2000 metros de altura obviamente es por eso que nos hace falta un poco el aire pero definitivamente vale la pena estamos a punto de terminar el vídeo vamos a grabar el regreso no es lo mismo bajar que subir así es que esperamos que nos acompañen hasta el final del vídeo para ver cómo nos va en el regreso hacia donde nos van a recoger de nuevo con el torito el auto que nos trajo hacia aquí abajo gente ustedes se recuerdan que al principio del vídeo les mencionamos que en la laguna no es permitido bañarse ya que aquí es considerado sagrado para la cultura maya bueno durante la caminata nos hemos encontrado varios lugares donde solamente y solamente nos estamos imaginando que estos son lugares donde ellos hacen ofrendas ya que hay flores a la orilla de la laguna y han dejado algunas monedas en forma de ofrenda y esto lo encontrarás durante toda la trayectoria de los senderos que hay alrededor de la laguna es algo muy interesante que de alguna manera quisimos compartir con ustedes entonces si tú algún día vienes a dar la vuelta por la laguna de Chicabal te podrás dar cuenta que conforme vas caminando durante todos los senderos vas a encontrar así como acá otro lugar donde los mayas o las personas de descendencia maya la cultura maya hacen sus ofrendas acá queremos demostrarles algo también que nos encontramos vean esto aquabal fuego realmente no sabemos qué quiere decir aquabal la verdad pero son cosas que te encuentras durante todo el sendero a la orilla de la laguna que lamentablemente la niebla la ha cubierto está señalizado donde te muestran donde hay nuevos senderos y la verdad que por el momento ha sido una aventura muy increíble allá al fondo se puede ver un poco de gente no sé si la divisan gente ya llevamos aproximadamente una media hora caminando y como ustedes pueden ver no se ve absolutamente nada por la neblina pero acá otro dato curioso yo me imagino que muchos de ustedes ya se imaginaron que por estar en un lugar tan pero tan lejos de la civilización no hay internet y esa es otra de las formas más o menos para aislarte un poco del diario vivir venir a caminar disfrutar de la naturaleza guardar tu celular y simplemente disfrutar de todo lo que la laguna de Chicabal tiene que ofrecernos Y gente, como todos los lugares místicos, cada lugar cuenta con una leyenda La laguna de Chicabá no es la excepción Dicen que unos hombres entraron a la laguna a pescar Y la laguna los sumergió hasta el fondo y nunca se les volvió a ver en la vida Razón por la cual cuando las personas mayas hacen sus rituales Se amarran los unos a los otros para estar siempre unidos En la orilla del lago Y a la larga no se sabe si esto es solamente una leyenda, ritual o seguridad Gente, nos ha dado un poco de emoción Porque ya pensábamos que nos íbamos a regresar sin poder grabarles esto Como ustedes pueden ver, después de andar caminando por todas las veredas Se acaba de despejar un poco No sé cuánto tiempo, realmente no sabemos cuánto tiempo vaya a durar Pero vamos a darle vuelta a la cámara Y así, como por arte de magia, después de no ver absolutamente nada Se puede observar toda la laguna de Chicabá a su máximo esplendor Y digo como por arte de magia, porque fueron cuestiones de segundos En que la neblina que cubría completamente la laguna Simplemente empezó a retirarse Para regalarnos estas vistas hermosas Haciendo así que valga la pena el viaje No solamente de llegar hasta aquí Pero la caminata por esas 500 gradas Y poder así de esta manera disfrutar Lo que queríamos hacer Que era la laguna Disfrutar la vista de la laguna de Chicabal En la cima del volcán Con el mismo nombre mi gente Creo que este es un regalo para todos ustedes los aventureros Si nos han acompañado Hasta el final del video Que ya casi llegamos al mismo Ustedes como nosotros Me imagino que se podrán emocionar De igual manera Ya que estamos disfrutando De poder ver la laguna A su máximo esplendor Gente Acá les va otro consejo Si vienen a visitar la laguna de Chicabal Y es que tienen que mentalizarse O grabarse mentalmente y fisiológicamente De que aquí no hay baños Si les da ganas de estar al baño La naturaleza La segunda Tienen que estar preparados físicamente Pero vamos a terminar de subir las gradas Gracias si llegaron hasta el final del video No vamos a seguir grabando al final Porque sé que No vamos a poder Seguir grabando y deteniendo el teléfono Pero como Claudi siempre decía a mi gente Mucho love Desde la laguna de Chicabal En Quetzaltenango Nos vemos en un nuevo video Con Aventuras con Spice Quien sabe desde donde Hasta la próxima mi gente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!